¿Todavía no sabes qué regalar estas comuniones? Bazar Pasaje nos propone auriculares y altavoces Bluetooth, tablets y juegos musicales como este karaoke. Yolanda, muy buena recomendación para todos los que vayamos de comunión este mes de mayo. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural. Este fin de semana tenemos feria en Valderrobres. Es la feria ganadera y comercial donde tendremos expositores, el tradicional mercadillo, también habrá exhibición de animales y una comida de calidad. En Andorra, va hija monada, una concentración motera con rock, música en directo, sorteos y regalos. Si nos vamos hasta la Puebla de Ijar, se celebran las Jornadas de la Caña y en Alcañiz el sexto encuentro de acordeón. Además finalizará con un concierto de todos los participantes. Además tendremos talleres, también hay firmas de libros y un montón de actos más. Así que ya saben lo que tienen que hacer, salgan de casa y disfruten del fin de semana. Sean felices. Cientos de ideas para la primera comunión en Bazar Pasaje.